¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Entorno Deportivo Express, presentado por nuestra página web, la triple W punto Entorno Deportivo punto net. Comenzamos con el baloncesto, porque luego de su victoria el pasado viernes ciento seis noventa y cinco como visitante sobre los New Orleans Pelicans, el Miami Heat vuelve la acción este lunes en contra de Sacramento Kings a las diez p.m. hora del este de los Estados Unidos. El Heat ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluidos tres de manera consecutiva, que lo mantienen séptimo en la conferencia del este y encaminado a los playoff de la NBA. Cerró la primera semana de la temporada dos mil veinticuatro en la MLS. El Inter Miami ganó en el debut del pasado miércoles por dos cero ante el Real Salt Lake y ayer domingo saltó a la cancha nuevamente visitando a Los Ángeles Galaxy, pero esta vez sí contó con la presencia de Lionel Messi desde el pitazo inicial. El astro argentino fue determinante en el resultado, ya que marcó gol al noventa más dos, que definió el empate a uno del partido. Por otro lado, el actual campeón, el Columbus Crew, ganó en su primera presentación por uno cero al Atlanta United, con anotación del delantero colombiano Chucho Hernández. En el béisbol, uno de los grandes agentes libres, de los más importantes en la agencia libre de la MLB, ya encontró destino. Se trata del esterar jardinero Cody Bellinger, quien regresa con los cachorros de Chicago, con pacto de ochenta millones de dólares por las próximas tres temporadas. Bellinger, ganador de un premio MVP en dos mil diecinueve, dejó registros de tres ciento siete de promedio de bateo, veintiséis cuadrangulares, y noventa y siete remolcadas con los propios cachorros en el año dos mil veintitrés, incluidas veinte bases robadas. Si quieres saber más del mundo de la pelota caliente, escuchen el podcast solo béisbol, disponible en las plataformas digitales de entorno deportivo. Soy Guillermo Ávila, los espero en una próxima entrega. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes.